hola qué tal macrameros el día de hoy vamos a tejer este bonito bolso y como siempre te comparto aquí los materiales que vamos a necesitar recuerda anotarlos para que los tengas a la mano o tomarle una captura a esta imagen iniciamos colocando nuestra cuerda de 1.50 sobre alguna base donde la vayas a colocar para poder añadir las demás y poder tejer en este caso yo utilizo una base de madera y pues bueno en la parte del medio voy a dejar aproximadamente 40 centímetros y que el resto cuelgue a los lados ya que quedó así voy a hacerle otro pequeño nudo de esta manera para que quede mejor atada y no colocarle cinta sino que simplemente con estos nudos quede resistente y las demás cuerdas mis 26 cuerdas las voy a insertar con el nudo alondra en esta ocasión estoy utilizando hilaza de algodón teñida en color verde que me recuerda un poquito a la película del grinch además que estos colores quedan perfectamente para este otoño invierno esta hilaza que estoy utilizando es de 3 milímetros de grosor pero también la puedes utilizar de 4 o incluso una más pequeña de 2.5 milímetros de grosor si eres nuevo en el arte del macramé o visitas mi canal por primera vez invito a que te suscribas y que actives tu campanita para que sigas recibiendo notificaciones donde te va a llegar un mensajito cada vez que se suba un vídeo nuevo y así no te pierdas de ningún proyecto ya tengo aquí mis 26 cuerdas voy a estirar un poquito aquí mi cuerda principal para poder empezar a tejer me voy a ir a la parte izquierda de mi tejido y voy a tejer con las primeras cuatro cuerdas dejo dos al centro y con esta forma como un 4 encima de esas dos la otra pasa por encima de ese 4 pasa por este huequito y vamos a apretar muy bien hacia arriba para que se haga el primer nudo el 4 lo hacemos invertido nuevamente apachurramos nuestras cuerditas para que quede este nudo plano también conocido como nudo cuadrado nuevamente tomamos las siguientes cuatro cuerdas dejamos 2 hago un 4 paso mi cuerda delante hacia atrás por el huequito y aprieto hago el siguiente 4 por encima de las dos está por encima del 4 de atrás hacia adelante por el huequito y apretamos y listo así vamos a hacer nuestros 13 nudos planos como son 26 se divide por mitad el total de nudos que vamos a hacer en la primera línea para hacer el siguiente nivel voy a quitar estas dos y voy a tomar en cuenta las siguientes dos y las siguientes dos para que nuevamente sean esas cuatro siendo dos de este nudo y dos de este nudo las cuerdas que vamos a utilizar y repito mi proceso de hacer un nudo plano así es como combinamos dos nudos de arriba para crear uno entre estos dos así como éste hacemos los demás hasta completar toda nuestra línea de nudos planos que sería nuestro segundo nivel para el siguiente nivel retomo las cuatro cuerdas del inicio y nuevamente hago un nudo plano pero en esta ocasión voy a procurar que me quede un poquito flojito en esta parte como si cubiera mi dedo se alcance a sumar porque ese huequito lo vamos a necesitar más adelante para pasar una cuerda por ahí por lo que te recomiendo que si quede espaciado para que no te vaya a causar ningún problema con tus cuerdas y pues bueno vamos a continuar tejiendo y así como aquí vamos a continuar para acá y hacia abajo hasta que logre este largo que yo quiero para que pueda formar mi cartera ten en cuenta que esta parte que tejimos es solamente la parte que va a abarcar el bolso cerradito la tapa lo vamos a hacer a continuación contando mis nuditos por niveles que sería así uno dos tres en adelante son en total 29 niveles los que he tejido obviamente he terminado con el nudo plano que están las últimas cuatro cuerdas voy a enrollar un poquito alrededor de mi base de madera para que quede más cortito y yo pueda tejer mejor la tapita para la tapa voy a tomar en cuenta que van a ser estos dos nudos planos de las orillas luego estos tres luego los siguientes tres y después estos tres van a ser 3 3 y 3 en la parte central y solamente dos solitos en esta orilla voy a combinar mis dos nudos planos para hacer uno nuevo en esta parte y cuando realice este voy a hacer otro nudo plano utilizando mis cuatro cuerdas de la orilla me va a quedar como si fuera la mitad de un triángulo en este caso voy a combinar tres nudos planos de arriba para hacer en el siguiente nivel 2 y en el siguiente nivel un nudo plano para que quede como un triángulo invertido o un piquito si te fijas aquí tenemos ya como ese triángulo vamos a repetirlo también acá con los otros tres nudos planos que continúan hacemos otro en los siguientes tres y luego el otro mitad de triángulo en los últimos dos vamos a repetirlo a e y y ahora como esas dos cuerdas las voy a cruzar y voy a formar como un 4 encima y voy a tejer un solo nudo así como se viene el vídeo este nudo se llama festón para este lado el 4 va pues de manera como lo conocemos pero cuando se para el otro lado hay que invertir nuestro 4 como si estuviera volteado al derecho y para esta ocasión vamos a hacer dos nudos por cada cuerda para que quede bien asegurado nuestro nudo y no se vaya a deshacer o que vaya a quedar flojito estos nudos también los puedes ver en mi lista de reproducción que te voy a dejar aquí arribita que se llama principiantes ahí vienen todos los nudos básicos que debes de saber para que cuando lo domines puedas hacer este bonito proyecto aquí voy a tomar en cuenta también estas últimas dos cuerditas aunque me va a quedar más grande esta diagonal pero hay que tomarlas en cuenta para hacer los nudos festón de este lado también voy a estar haciendo mis nudos festón dos veces por cada cuerda pero mi 4 va a quedar hacia este lado que es lo que te mencionaba según el lado que tú vayas a tejer en este caso que es el derecho en mi 4 debe de estar enfocado hacia el lado derecho si vas a tejer el lado izquierdo que tu 4 esté inclinado hacia el lado izquierdo para que te quede muy bonita y derecha hay que apretar muy bien aquí nuevamente he cruzado mis cuerdas voy a hacer solamente un nudo para que puedan unirse y ahora sí con todas las demás vamos a hacer dos nudos por cada cuerda y recuerda apretar muy bien hacer como una llantita una ruedita cuando se hace el nudo festón para que vaya quedando como en forma de chorizo ahora aquí voy a cruzar mis cuerdas y tejer hacia el lado izquierdo dos nudos festón para cerrar este triángulo y hago lo mismo con todos mis demás triangulitos voy a retirar estas dos cuerdas de la orilla para considerar solamente estas y tengo que seguir esta misma línea para que se vea derechita mi línea de nudos festón para continuar como una diagonal voy a dejar entonces esa cuerda para no tomarla en cuenta al momento de tejer y dejo también esta serán las que se regalan aquí mi rombito estas no las voy a considerar para lo siguiente como las siguientes cuerdas que van a encerrar a todas las del centro con un nudo plano te fijas he hecho un 4 hacia el lado izquierdo voy a apretar para que más o menos pues mi nudo quede centrado en mi rombito ahora hago el otro 4 invertido y ya quedó mi nudo plano gigante que encerró a todas las cuerdas del centro ahora sí con esas cuerdas voy a tejer a las demás haciendo dos nudos festón dos veces por cada cuerda recuérdalo y procura que te quede en diagonal para que si se forme como este rombo que queremos hacer lo mismo de este lado toma mi cuerda procura que esta cuerda base siga la misma línea que está arriba si no se va a ver un poquito diferente se va a ver más arriba o más abajo tiene que estar a la misma dirección que la que hicimos anterior y siempre que vayamos a cruzar las dos diagonales tenemos que hacerlo hacia un solo lado en este caso yo elegí desde arriba pues hacia el lado izquierdo así debo de continuar con todas las demás aprovecho para invitarte a que nos sigas en nuestras diferentes cuentas con el nombre de de corazón cantador así nos puedes encontrar en facebook en instagram y en tiktok y si algún día haces uno de nuestros proyectos y nos lo quieres mostrar puedes etiquetarnos en tus historias de instagram para que más personas vean que si son proyectos fáciles de hacer y se animen a tejerlos también cuando ya acabemos esto voy a continuar cerrando mis rombos pero iniciando siempre de este lado para que mis diagonales aquí parezca que son una sola línea y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así queda lista la primer parte de los rombos. Vamos a continuar con esta cuerda de las dos que aparté. Tomo la que está interior. Y voy a hacer nuevamente otra línea pegadita a la de arriba de nudos festón. También dos veces por cada cuerda. Hay que procurar que quede bien pegadita a la que está arribita de esta. Voy a hacer un rombo interno dentro de este que ya empezamos aquí. Tomando las cuerdas del centro, cruzándolas y haciendo un solo nudo festón. Para que después pueda proseguir con las líneas de nudos festón. En este caso será como otra diagonal pegadita a la que ya está hecha arriba. ¡Gracias! 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 Si te fijas aquí se ve como que si el rombo estuviera doble. ¿Por qué? Porque tiene otro nivel abajo de este. Es como yo lo nombro el rombo exterior y el rombo interior. Ahora sí voy a hacer un rombo interior. Voy a hacer mis nudos planos en esta parte para que queden como los rombos de arriba. Voy a repetir el proceso de separar las cuerdas que son las cuerdas base que van a ir para cerrar el rombo. Y tomo las siguientes cuerdas que son las que sí van a encerrar a las del centro. ¡Gracias! 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 están internas para que se vean un poquito más parejitas y en la tapa no se vaya a ver todo desequilibrado y ahora sí incluso las dos cuerdas de aquí que están en el centro para hacer las siguientes dos líneas de nudos festón que sería como la parte exterior digamos de nuestro rombo le hicimos la interior falta el exterior y y y y Gracias por ver el video. Y continuamos haciendo lo mismo con todos los demás rombos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero si quisieras continuar abajo uno extra más, puedes añadir tus cuerdas desde un inicio que miran 4 metros. Y así te queda la tapa un poquito más larga. Puedes dejar tus cuerdas así, pero como es una hilaza tan suave, puede llegar a deshilacharse y verse un poquito despeinada. Y claro, así puedes dejar también tus barbitas como peinadas y se va a ver muy bonito. Pero en mi caso he decidido dejarle un nudito a donde le voy a dar el cortón a mis cuerditas para que lleguen solamente a ese largo. En este caso me estoy basando a la cuerda más pequeña que me quedó, que es esta que se alcanza a ver aquí a un ladito. Esta despeinadita. Por lo que las estoy dejando así de cortitas, pero si tú quieres puedes dejarlas un poquito más largas. Ya que la desenredé, así es como se ve mi bolsa desarmada, vamos a hacer ahora la parte armada. Pero primero quito mis cuerdas base de mi palo de madera. Listo. Para ello voy a ponerla en una superficie plana para mostrarte bien cómo vamos a hacer este proceso. Primero voy a colocarle un poco de cinta a meilaza en las puntitas para que sea más fácil que pueda pasar por todos los huequitos. Pero si para ti es simple hacerlo así, así también puedes dejarlo. Voy a doblar mi bolsito para que yo pueda darme una idea hasta dónde quiero que sea el doblez. Entonces aquí yo quiero que sea el doblez justo donde inician los primeros rombos. Por lo que voy a irme al primer huequito entonces que me encuentro de este lado. Si te fijas aquí están los rombos, este lado. Y el primer huequito que sería este, de los nudos planos, donde todavía no hay diseño de nudos festón. Es donde voy a insertar mi primera cuerda. Cada vez que la voy a insertar lo voy a hacer de afuera hacia adentro. Y las voy a ir cruzando. Ya fue de aquel lado, de abajo, ahora sigue por la parte de aquí arriba. Nuevamente por fuera, tiene que ser de afuera hacia adentro. Y voy a seguir tejiendo en forma de zig zag hasta que cruce mi cuerdita por todos los huequitos que quedaron de mis nudos planos. Por ello la importancia que te mencionaba que quedaran espaciados para que no te fuera tan difícil insertar tu cuerda. Esta que es la base. Pero si te parece bien, puedes utilizar también un ganchillo, una aguja que tenga la cabecita grande. O algún pasador que tengas a la mano, que se colocan en el cabello, para que te ayude a jalarlos de una manera más simple. Yo con poquita cinta y como le pongo bastante, queda algo alto el espacio de mi cuerda en la puntita. Así que es muy fácil que entre. Ya solamente empujo y jalo. Ya solamente empujo y jalo. Y ya solamente empujo y jalo. En el último agujerito voy a pasar mi cuerda por la parte de abajo de mi bolso buscando un agujerito que esté cerrado que vaya a ser difícil de que mi cuerda se vaya a escapar. Y ahí lo voy a pasar. Voy a elegir el siguiente nudito que me he encontrado. Y por aquí voy a pasar mi hilo hacia adentro de mi bolso. Por dentro voy a jalar mi cuerda para que ya no quede en la parte exterior. Y bueno, volteo mi bolso al reverso de la parte interior para que veas cómo se ve mi cuerda ya pasada para adentro. Y voy a hacer un nudo muy simple, puedes hacer entre uno y dos para que quede grueso y no se te vaya a escapar por ese agujerito donde la metiste tu cuerda. Y de esta manera queda atrapadita. Y cortamos el excedente. Y vamos a repetir el mismo proceso del otro lado. Recuerda que tu cuerda la vas a insertar en el primer huequito de nudos planos. No donde están los nudos festón de los rombos, sino en el primerito que se separa de la tapa. Y listo, lo que es nuestro bolsito ya quedó listo. Si lo quieres dejar así, así lo puedes dejar ya, pero en mi caso me gusta colocarle un forro de tela satinada o de un forro que vaya al color del bolso y le coloco un cierre. También puedes añadirle algún botoncito de imán para que pueda quedar la tapa pegada a tu bolso. Para la correa voy a utilizar esta bandola plateada y voy a insertar mis tres cuerdas de 3 metros que dobladas por mitad me van a quedar de 1.50 metros. Elegí un diseño muy sencillo que es la trenza básica que ya conocemos que nos hacemos en el cabello. Solamente tomando de dos en dos para que esas seis cuerdas se dividan en tres grupos de dos. Me gusta que midan 1.50 ya dobladitas porque más o menos ya trenzadas te quedan de un metro. Una correa de un metro creo que es un tamaño perfecto para colgarla de tu hombro y que el bolso quede aproximadamente en tu cadera o un poquito más abajito en las cartucheras. Pero si quieres que te quede más cortito puedes dejarlas que en lugar de 3 metros en total midan 2.80. O si quieres que queden más largas cortarlas de 4 metros. Voy a insertar otra bandola para que mi cuerda que ya mide un metro completita mi trenza podamos pasarla por esta. Pongo mi bandola aquí en el ganchito y mis cuerdas antes de pasarla las voy a cortar para que queden al mismo largo. Estoy dejando aproximadamente 6 centímetros de cuerda suelta. Voy a pasarlas entre el agujerito grande de adelante hacia atrás y doblando la completamente la parte que dejé suelta pegadita a mi trenza. Con mi otra cuerda de 30 centímetros voy a hacer un nudo mágico. Recuerda que es como haciendo una U. La U queda cortita y el resto queda colgando. Esta U se coloca aquí. La cuerda cortita queda pegadita a estas cuerdas o a tu bandola. Y la cuerda más larga es la que va a rodear a todas mis cuerdas incluyendo la letra U. Ya que le di varias vueltitas voy a pasar mi puntita por el agujerito que se formó de la U. Y sujetándola bien de abajo voy a jalar mi cuerda de arriba para que este nudito quede metido en todas las cuerdas enrolladas. Por eso se llama un nudo mágico porque este nudo no se ve donde está, ni donde inicia ni donde termina. Y ya que estire bien y jale perfectamente mi cuerda para que se haga el nudo muy bonito, voy a cortar tanto de arriba lo que me sobra como de abajo también. Con mis tijeras me voy a cortar tanto de arriba para que se haga el nudo muy bonito, me gusta empujar un poquito con la punta las cuerditas para que también queden escondidas y no se vea ahí todo despelucado. En mi bolso ya solamente voy a enganchar mis bandolas en esta parte de aquí que no se la tapa para que no se vaya a deshilachar con el tiempo, que tenga que ser en los lados que acabamos de tejer o de unir. Y listo, así es como ha quedado nuestro bolsito tejido. Si te das cuenta se ve muy bonito y muy elegante incluso en este color. Te recomiendo que también lo tejas en color negro, rojo o beige. Y aquí te muestro como lo estoy modelando ya con mi vestido. Resalta muchísimo el color verde en este azulito con blanco. Espero que te haya gustado este proyecto y si fue así, regálame un like en este video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras cuentas. Escríbeme en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en el próximo video.